La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, por sus siglas en inglés, dio a conocer una nueva imagen de la gran mancha roja de Júpiter. La fotografía fue tomada por la nave espacial Juno mientras realizaba un sobrevuelo cercano al gigante gaseoso, el pasado 12 de febrero. Además de la icónica mancha roja de Júpiter, en la instantánea de la agencia espacial estadounidense, se aprecia el turbulento hemisferio sur del planeta. Juno tomó las imágenes mientras realizaba su 17º sobrevuelo de ciencia en Júpiter, a unos 26.995.400 kilómetros por arriba de las cimas de las nubes de ese planeta. El científico ciudadano Kevin M. Hill creó la imagen mediante el uso de datos del generador de fotografías Juno-Can de la nave espacial.